Hola de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y irá sobre alguna de las peticiones que me habéis hecho, que es tips y cómo pasé mi experiencia en bachillerato. Entonces, primero empezaré con una introducción de qué es bachillerato, qué bachillerato elegí, y luego os pasaré a explicar mi experiencia en primero, segundo de bachillerato, y al final os daré algunos tips para que intentéis sacar la mejor nota posible. Para empezar, ¿qué es el bachillerato? El bachillerato es una formación que no es obligatoria y se realiza después del cuarto de la ESO aquí en España. Puedes realizar diferentes tipos de bachillerato, bachillerato científico, humanístico, social, artístico, de artes escénicas... Hay bastantes modalidades, y el tecnológico. Luego, ¿qué bachillerato decidí hacer yo? Yo decidí hacer el bachillerato científico, Ciencias de la Salud. Entonces, decidí hacer ese bachillerato porque era el que más me llamaba, y porque me habían dicho que si no tenías claro qué es lo que quieres estudiar, pues la mejor opción es la verdad que hagas el bachillerato científico. Entonces, para todas aquellas personas que están dudando entre carreras, tanto del social, por ejemplo, pongamos derecho, ADE, economía, y carreras del científico, fisioterapia, enfermería, medicina, odontología, sí que es una buena opción que os pongáis a hacer el bachillerato científico, ya que vais a tener una buena base para luego empezar cualquiera de las carreras que os propongáis. Entonces, haciendo bachillerato científico podéis estudiar cualquier carrera, y es el que decidí hacer yo. Bueno, empecé primero. Ahora os voy a explicar primero. Yo empecé con la mentalidad de ir a sacar notas, en plan, voy a hacer bachillerato, a ver qué pasa. Tampoco iba con la mentalidad de ninguna carrera, de nada en especial. Empecé primero el bachillerato, y las asignaturas que yo tenía eran catalán, castellano, inglés, filosofía, educación física, matemáticas, biología humana y salud, biología, ciencias de la tierra y el medio ambiente, y química. Estas son las asignaturas que tenía. Al principio, los primeros... el primer trimestre, la medida que saqué no era bastante alta. Eras tipo 7,8, 7,7, algo así. Entonces, tampoco... a ver, para mí estaba bastante bien, pero tampoco me ponía objetivos de estudiar ninguna carrera. Entonces, seguía en mi rutina, la verdad. Hasta que empecé a sacar buenas notas, o sea, me empecé a poner al día, empecé a estudiar con bastante frecuencia, a llevar bastante bien los exámenes, porque dije, venga, va, voy a intentarlo, me lo voy a proponer para un trimestre, intentar sacarlo mejor de mí y a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, en el segundo trimestre ya subí bastante la nota, a un ocho y pico, y en el tercero, más o menos, me lo mantuve igual. ¿Qué deciros? Pues que catalán y castellano no son bastante difíciles, inglés tampoco, filosofía, la verdad es que la filosofía de primero me gustó bastante. Luego, educación física me parecía entretenido, sin más, no sé. Matemáticas tampoco le doy bastante complejidad, las de primero de bachillerato. Luego, biología humana y salud es una optativa que realicé en mi escuela, y la verdad es que estaba bastante bien, era bastante hacer presentaciones, y mucho nivel de expresión y comunicación. Luego, biología, también me gustó bastante la de primero. Química, no es que no me gustase, pero no me pareció bastante interesante, porque era bastante, tipo, formular compuestos, era bastante básico, era como hacer un cuarto de la ESO, la verdad. Y luego, ciencias de la tierra y el medio ambiente, sí que me pareció bastante interesante, y a mí me gustó. Vale, entonces, ahora os voy a decir las notas que saqué finales de cada asignatura y la media total de primero. En catalán saqué, a ver, es que no lo sé muy bien, porque aquí tengo las notas de un trimestre, y yo me acuerdo más o menos de las notas que saqué. En catalán, un 9. En castellano, un 9. En inglés, creo que un 9 también. En filosofía, un 9. En educación física, no sé si un 9 o un 10. En matemáticas, un 8. En biología humana y salud, un 10. En biología, creo que un 8. En química, un 8 o un 9. Y en ciencias de la tierra y el medio ambiente, lo mismo. Otro 8, creo. Bueno, la verdad es que ahora os voy a poner por aquí las notas que saqué. Que aquí sí que están bien las notas. O sea, aquí os las pondré bien. Y os pondré también la media. La media sí que me acuerdo que era un 8 o 64 la de primero. Entonces, aquí estas son las notas. Y ahora pasamos ya al segundo de bachillerato. Vale, de primero a segundo, de cuarto a primero de bachillerato, yo no noté bastante la diferencia. Sí que es verdad que tienes que estudiar, que cambies un poco el método de estudio, que es el 5 de cuarto de la ESO tampoco le dedicaba mucho tiempo al estudio. Pero sí que es verdad que primero ya empiezas a notar el cambio. Pero el segundo es cuando ya se nota el cambio heavy. Ya como ya habéis bien escuchado, la típica frase selectividad, selectividad, selectividad. Eso es lo que vais a escuchar cada día. Y unas cuantas veces. Entonces, segundo de bachillerato empieza ya preparándote para selectividad. ¿Qué es lo que a mí me pasó? Que yo primero, con la media que saqué, dije, bueno, pues a lo mejor sí que tengo opción a estudiar carreras con notas altas. Entonces, voy a intentar hacer un segundo de bachillerato bastante bueno. Entonces, decidí ponerme a estudiar muy seriamente segundo de bachillerato para subir la media a un 9 en general. Entonces, en segundo de bachillerato tuve catalán, castellano, inglés, filosofía, matemáticas, biotecnología, biología y química. Estas son las asignaturas... Ah, e historia de España. Esas son las asignaturas que yo hice. Entonces, todas estas asignaturas, la verdad que a mí me gustaron bastante las asignaturas de segundo de bachillerato y la que más me gustó fue, la verdad, que historia. No sé, me gustó bastante estudiarla. Es bastante memorizar, pero me pareció muy interesante. A todo esto, yo hice un cambio de mi forma de estudiar muy heavy. En segundo de bachillerato, por ejemplo, como quería sacar buena, muy buena nota y dar lo mejor de mí, empecé a estudiar casi cada fin de semana y a prepararme los exámenes con bastante antelación. Entonces, lo que yo recomendaría es eso, que intentéis darlo todo para empezar en el primer trimestre y que veáis cuál es como vuestro tope. Entonces, sabréis qué notas podéis sacar y a partir de ahí seguís. Es establecer una rutina solamente. Ahora voy a proceder a deciros las notas y mi experiencia. A ver, tampoco me las me acuerdo muy bien. Es que lo hice el año pasado. Entonces, luego os pondré aquí también otra vez las notas que he sacado. En catalán un 9, en castellano creo que saqué también un 9, en inglés también un 9, en filosofía un 10, en matemáticas un 8, en biotecnología un 10, en biología 9, en química 10 y en historia un 9. Entonces, a mí la verdad que las notas me subieron bastante en el segundo bachillerato, saqué 9, 33. Y luego de media de cómputo general me obtuve de bachillerato 9,01, ya que también hice el TDR o el Trabajarra Cerca, que es un trabajo que se hace en Cataluña sobre un tema que se elija. Yo elegí el trastorno bipolar y los nuevos medicamentos, es decir, nuevos tratamientos para el trastorno bipolar y la verdad que en el trabajo me pusieron un 10. Entonces, la nota me subió un poco de bachillerato y saqué 9,01, donde me dieron matrícula de honor en bachillerato. A ver, la verdad, yo, como ya os dije en el vídeo anterior, si lo habéis visto y si no, bueno, lo podéis ver. A ver, la verdad es que a mí el segundo bachillerato me ha parecido bastante duro a nivel de... Yo, por ejemplo, renuncié a extraescolares, entonces es bastante sacrificado el segundo bachillerato, pero tiene su recompensa al final. Luego selectividad ya es otro mundo aparte porque ahí juegan otros factores, los nervios, o sea... No es tan objetivo como bachillerato, entonces no os decepcionéis por la selectividad o intentar llevarla al máximo, porque seguro que os sale bien. Voy a daros unos tips bastante rápidos, tipo 10 tips a lo mejor, o 5, sobre cómo intentar sacar...